Ay, perfume de carnaval, ya nunca te iré a olvidar Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada Bellos recuerdos que siempre los guardo dentro del alma En las trincheras te vi como una llamita prendida de amor De ese día, por el vinte y de mí, quemó tus recuerdos en mi corazón Pa' acompañarte a bailar, se sacaban chispas, guitarra y violín Mis pensamientos hacían más que pensar Y yo por esos ojos te hago bailarín La vuelta, pero cuando se fue el carnaval Solí también otra vez Y cuando en tu trenza, con vergüenza en mí De tu carro que tomó el piquillín Se morenita, sandiegueña, niña Sueña en mi guitarra con volverte a ver Seguí en mi guitarra En medio del alma a robar Zamba, chacarera, mi amor te canté Y como una sombra en el polvadera Siguiendo tus pasos, bailes sin saber Agüito fresca te di Mientras que en la tarde se ardilla el sol Como el día fiel va de tan solo sentir Tus ojos cerquita de mi corazón Pero cuando se fue el carnaval Solí también otra vez Y cuando en tu trenza, con vergüenza en mí De tu carro que tomó el piquillín Y cuando se fue el carnaval Se morenita, sandiegueña, niña Sueña en mi guitarra con volverte a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!